Durante un hostigamiento, la tarde del miércoles a la base Militares Labones, ubicada en el corregimiento Oru del municipio de Tibú, norte de Santander, donde se concentran tropas de la Brigada Móvil 33, murió el soldado profesional José Eladio Martínez Castro, quien fue impactado en el pecho con un disparo procedente del arma de un francotirador. El militar oriundo de Oiva Santander quedó inicialmente en estado crítico, siendo evacuado un helicóptero hacia la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, dada la gravedad de sus heridas a la altura del pecho, llegó sin signos vitales a manos de los galenos, declarándose su fallecimiento. El general Hugo Alejandro López Barreto adjudicó la acción violenta al grupo armado organizado Los Pelusos. Están reportando contactos de nuestra fuerza pública al ejército con grupos irregulares de la zona, muy posiblemente ELN. El oficial aseguró que las operaciones militares en el área continuarán desarrollándose de forma permanente por parte del Ejército Nacional e intentar dar con los responsables de la muerte del militar.